El Auditorio Mar Rojo del Oceanographic de Valencia ha acogido la cuarta jornada ibérica y novena española Aquarius de formación en gastroenterología, dirigida a médicos internos residentes. Casi 200 miles de hospitales universitarios de España y Portugal han participado en esta última edición que tiene como objetivo presentar los últimos avances en gastroenterología y nutrición. Son conceptos científicos clásicos de guardias del día a día y luego otra parte que son aspectos nutricionales o de hidratación que son aspectos que pregunta la gente y que también se integran dentro del conocimiento científico y que desafortunadamente en los programas de formación habituales no se incluyen. Dentro del programa científico, el profesor José Berkely Cotter del Hospital de Señora de Oliveira de Guimaraes presentó un abordaje moderno de la dispepsia. El profesor Enrique de Madaria del Hospital de Alicante expuso los tratamientos de la pancreatitis aguda durante las primeras 48 horas, mientras que el profesor Enrique Rey Díaz Rubio, director científico de las jornadas, explicó el papel de los ácidos biliares en los trastornos funcionales digestivos. Por su parte, la profesora María José de Besa del Hospital Universitario San Carlos de Madrid analizó los datos de prevalencia en el virus de la hepatitis C y la insuficiencia renal. La elevada prevalencia es fundamentalmente en pacientes en hemodiálisis porque estos pacientes están sometidos a procedimientos de riesgo, transfusiones periódicas, duración prolongada de la hemodiálisis, hospitalizaciones, todo eso favorece el aumento de la prevalencia. En los últimos años se ha conseguido reducir esas cifras con métodos adecuados de screening de la infección, de despistaje, con métodos de desinfección adecuada, implementación de las prácticas de desinfección en las unidades de diálisis. La relación entre hidratación, actividad física y salud del doctor Rafael Urrialde y la importancia de las vitaminas y minerales en una nutrición óptima del profesor Javier Aranceta de la Universidad de Navarra fueron otros temas tratados en la jornada. Son elementos que pueden optimizar los procesos metabólicos, los procesos funcionales y por lo tanto consumirlos en cantidades adecuadas en las distintas etapas de la vida pueden favorecer un mejor rendimiento, un mejor rendimiento cognitivo, físico, deportivo. Tras esta edición ya son más de 1.150 médicos internos residentes en gastroenterología, medicina interna y atención primaria los que han podido ampliar sus conocimientos en estas áreas gracias a las jornadas de formación de Aquarius.